Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link Sebas ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Hoy vamos a darle lugar a un arranque De una nueva Serie O formato Un formato que representa un duelo De delanteros, estoy acá con el amigo Nico de todo Ultimate Team Cada uno eligió un delantero Y cada uno va a tener que jugar a lo largo De dos partidos con un jugador Al cual va a tener que tratar de Ayudarlo a convertir, que cometa La menor cantidad de errores posibles La mayor cantidad de fintas, asistencias Para luego cuando termine Cada uno de los partidos, tanto de ida Como de vuelta, ver quien fue El que sumó más puntos Teniendo en cuenta La previa, muy bien Muy confiado Pero este es el partido que vale Este es el partido que vale, si Como está el Barcelona, como está el plantel, como está ese vestuario No, está contento, está confiado Me complica un poquito Que esto es temporada No es Ultimate Team No podemos hacer los cambios Que yo quisiera Pero no, no importa Vamos a ver quien gana este vuelo de pistolero Versus Karim Benzema Vamos a ver quien gana Uruguayo, francés Real Madrid o Barcelona Amigos Comencemos con el primer partido Se viene el primer partido Santiago Bernabéu Local, local Vamos Karim Acá nos vamos a meter atrás Vos tenés la responsabilidad Vos estás de lo Karim Arrancó el primer partido Vamos Karim Vamos a jugar tranquilos No, no, tranquilo Cojo en el centro No Bien, bien pegado Ojo con el pistolero En los tiros libres No me diste tiempo La barrera No, no, no Te lo tengo ahí a Suárez Todo seleccionado Subita a la moto de Gareth No, no ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Linda Karim! ¡No! ¡Búscalo! Tienen Cabezazo al banderín ¡Me vuelvo loco! ¡Listo! ¿Viste el cabezazo al banderín? ¡Qué bien! ¡Gariz! ¡Enganchando para afuera! ¡Y Ronaldo! Estaba en Noosaí cuando le tiraste el primer centro y le digo que te lo va a cobrar ¡Bien Karim! No, esperá Después él pasa al medio No falló Muy bien Karim Medio incómodo Y Timba Adentro Timba ¡Messi! ¡Oh! El pistolero ¡Bien! ¡Keylor querido! Mirá, un tiro es temprimente esto Un tiro y un tiro El mío fue el tiro libre Y el tuyo moró Ya nos conocemos un poquito de memoria La verdad que Nico Un grandísimo jugador Está saliendo demasiado parejo Muy parejo todo Por ahora venimos con Ibn Benzema con 7.8 Versus un 6.4 Estoy en carrera Del pistolero Suárez Me complica el golito El golcito ese El gol complica Pero queda un partido y medio ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por apurarme Por apurarme Por apurarme Por qué salí tanto Asistencia de Enzema Medio puntito para No, para Suárez De Enzema Para Suárez Eso no es asistencia O sea, dominás la pelota Dominás La acomodás Esa es asistencia Esa es asistencia Por verde, por él a marcar con Baran arriba de allá, boludo. Ah bueno, buen try para los Pumas, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Vos crees que está para los Pumas? En rugby era gol. Ojo, acá... ¿Dónde está Ramoso? La toco un visual. La toco un visual. No, para él la toco un visual. No, la concha. No, no, me dice. Bien, 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 bien. ¡Termine el ojo, juez! ¡Eh! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¿Qué querés adicionar, hermano? Pero estás de local, o sea... ¡Ay, ay, ay, la que me mandé! ¡VAMOS! Ya vas a venir a buscar la victoria. ¡Ara el Camp Nou! En el Bernabéu... Calificación es 7-7. Ok. A ver... ¡7-7! ¿Qué? ¿Qué? ¡7-4! ¡7-4! ¡Pero la rompió! ¡La rompió! ¡La rompió! Este primer partido de vuelo de BDC ha terminado 8.7 para Benzema, porque hemos sumado un punto más por el gol. Y Suárez terminó en 7.9. Le hemos sumado un 0.5 por la asistencia. No hubo autogoles, no hubo amarillas, no hubo rojas. Por lo cual, estos solo son los puntajes al momento. Resultado muy abierto para la vuelta. Bien, hay que buscar el gol con Suárez y ahí estamos. Ahora venís al Camp Nou. Ahora voy al Camp Nou, vamos a ver cómo nos va ahí, así que vamos a ver cómo nos va. Fue ofensiva todavía, eh. Yo siempre. Fue ofensiva. ¿No vas con loco? Vas con loco, vas con la vida allí. Mira cómo te quedó, mira cómo te quedó. ¡Mira cómo le pegué! ¡Mira cómo le pegué! Pero te la robo y te quedó el robote y te llevaste... Igual el paso fue bueno, pero... ¡No! ¡Pistolero! ¡Ahí está! ¡Grande! ¡Como te quiero, Suárez! Arrancamos bien, arrancamos bien. Ahí se fue la pulguita. Un centrito con derecha. Hay que buscar el arco, hay que buscarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver cómo estamos. Tengo el puntito del gol también. Yo creo que ya estamos. No sé si no pasaba la victoria ya con eso. Yo creo que estás arriba. Yo creo que estoy arriba con eso. Necesito por lo pronto empatar el partido y si se puede con un gol de Benzema. Yo creo que empatando el partido va a quedar todo bastante parejo. No, no, mirá el objeto que tenés. ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer, Toni! Era asistencia nada más. Era asistencia y era un golazo. Era el empate. ¡Ay! ¡Lo querés buscar a su orden! Y lo realizamos. ¡Final! ¡Fue! ¡Fuerés Gaylord! Dejame la última. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo... Creo que todo tendría que haber terminado. Aunque jugaste mucho mejor el segundo tiempo. Muchísimo mejor. ¡Qué caliente que estoy! Bueno, en un año vuelvo. En un año. Y en FIFA 17 se quedé capaz de tener un error. Hemos terminado el desafío. Lo ha ganado Luisito Suárez. Ustedes lo están viendo en imagen como ha sido esta tabla. De ambos partidos. Y se ha impuesto Suárez. Me choripanearon. En este primer desafío de DNC. Con el gran amigo Nico de todo Ultimate Team. Los invito a que me dejen en los comentarios. Contra que otra persona. Youtuber o demás. Podemos hacer este desafío en Ultimate Team. Hoy lo estamos haciendo acá. En este modo. Porque no tendremos forma de poder jugar ambos cada uno con su Ultimate Team. Amigos, los invito a romper el botón de like. Ya saben donde lo pueden encontrar a Nico. Igualmente en las descripciones tienen el link de su página web. Twitter y foro. Esto ha sido todo. Primer duelo de DC. Espero sus comentarios. Sus likes. Y no olviden que si quieren comprar monedas y PSN Card o PSN Plus. En la descripción del video están ambos links. Maestro, me despido con una derrota en Riobamba donde me siento muy fuerte. Pero pareja. Una derrota digna. Parejo. Lástima que no grabamos lo anterior. No, el anterior no lo grabamos. No hay problema. Fue derrota. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina